En las últimas semanas hemos comentado en el canal cómo Sandra Barneda rehace su vida con un nuevo amor, cómo Nagore Robles dice tener una relación cordial con ella y cómo también Nagore contaba que había sido ella quien la había dejado, quien había dejado a Sandra Barneda. Pues bueno, hoy resulta realmente impactante ver la exclusiva de la revista 10 minutos, donde vemos a Nagore desconsolada y rota de dolor, desconocemos el motivo, tapándose la cara para que no la vieran, justo en el Parque del Retiro, donde se veía a Sandra Barneda con su nueva pareja paseando hace unos días. Se desconoce el motivo, como decimos, de este llanto y estas imágenes de Nagore, pero bueno, aunque en el plano laboral todo le sonríe, es cierto que lo emocional no está pasando su mejor momento. Así la veíamos con su perro Nash, que quería jugar a la pelota, pero Nagore estaba centrada en calmarse con su teléfono móvil e incluso llamó a alguien de su confianza para intentar relajarse. Como vimos hace pocos días aquí en el canal, hace unos días se publicaban unas imágenes de sus novias Sandra, Sandra Barneda, con su nueva pareja, una atractiva bailarina, y curiosamente paseaban, decimos, por este parque del Retiro donde ahora Nagore llora desconsoladamente. Sandra y Nagore dejaron sus seis años de relación el pasado mes de febrero, anunciaron su separación vía Instagram y en el texto aseguraban que su adiós había sido de mutuo acuerdo. Nagore nunca ha querido dar demasiados detalles sobre lo que pasó, pero como veíamos también aquí en el canal, nos hemos liado, el podcast con Alba Carrillo, decía que a ella no la habían dejado nunca y añadió que se pasaba muy mal cuando dejas a alguien y encima si esa persona es buena persona, que cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño, dando a entender que había dejado a ella, a Sandra Barneda. También dejó claro que quiere que su próxima relación sea anónima para que no genere interés y no tengan que hacer comunicados en su ruptura. A pesar de estas imágenes, como decimos, exclusiva de esta semana de la revista 10 minutos, Nagore decía en Instagram que estaba tranquila emocionalmente y fuerte, que se siente muy afortunada por trabajar en lo que le hace feliz y rodeada de muchas personas nobles que la quieren mucho. El caso es que seguiremos pendiente a ver de qué paso da Nagore en relaciones amorosas, quién es su próxima pareja, pero el caso es que después de seis años de amor, Nagore, Robles y Sandra Barneda se decían adiós hace ya ocho meses. Rompían queriéndose mucho, decían, y apenadas de no haber podido reconducir su última crisis. ¿Desde su ruptura no las hemos vuelto a ver juntas en un plató? Déjanos tu comentario con todo lo que nos quieras decir, te leemos con atención y recuerda suscribirte al canal para estar al día de todas las noticias del corazón. Gracias por estar ahí.